Yari López, ¿cómo estás? Desde Pereira. Diana Bermúdez, desde Lima, Perú. Dios te bendiga. Luis Endalas, Texas. María Osorio. Hola María, desde Buga. Albeiro Barajas, ¿qué más mi hermano? Albeiro Barajas es un excelente cantante y también carpintero. Y fue carpintero conmigo allá en la 68. Desde La Victoria Valle, Mireya Sánchez, Evelyn. Desde Rochester, Nueva York. Frankfurt, sí señor, Mauro, ¿qué más hermano? El Peñol, La Dorada Caldas. De Yanira Velasco, desde Barranquilla, Nancy Crespo. Yari López, ¿cómo estás? Nati Paisita, desde España. Vitoria, España. Allá estuve, en Vitoria. Nubia Esperanza Caballero. Desde Villavicencio. Sandra Viviana. Ahí. Ya vamos a llegar a mil personas. 953. ¿Y afuera también hay gente? Sí. ¿Ahí, ahí? ¿Sí? ¿Sí? Claro que sí, con mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí. Eso. ¿Listo? Listo. Gracias.